¡Paz de cruz, hermanos! Bienvenidos nuevamente a nuestra cadena de ayuno de oración de 21 días. Y damos gracias a Dios que está con nosotros nuevamente. Hoy vamos a reflejar en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí vemos un versículo muy hermoso que nos recuerda que estamos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Y por el lavamiento que recibimos en el bautismo, fuimos bautizados en el nombre de su Cristo, en agua para perdón de los pecados. Nos salimos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí lo que quiero enfocarme ahora dice por la renovación en el Espíritu Santo. Qué hermoso es cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan para atrás en su misma historia, cómo cambió todo. Su mentalidad, su perspectiva, su modo de ser, su trato con las personas. Cómo todo totalmente cambió cuando el Señor le llenó con su Espíritu Santo. En este día queremos enfocarnos que Dios nos siga renovando. No solamente una vez, sino cada día nos renueva con el poder de su Espíritu Santo. Para que nosotros podamos llevar a cabo ese trabajo que necesitamos hacer. Que tengamos ese Espíritu correcto, esa pasión, esa energía, ese trato, ese corazón. Que podamos tratar a la gente como necesitan ser tratados. Para que ellos también reciban la misma renovación del Espíritu Santo. Hermanos, es tiempo de renovarnos. Cada día, cada día, nuevas metas y nuevos desafíos que nos encontramos. Y necesitamos ser renovados cada día. Dios me los bendiga, hermanos. Y sigamos buscando más y más de renovación en nuestras vidas. Para que podamos cumplir con esa misión. Edificar la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.